Es que las unidades montadas llevan unas banderas más pequeñas, normalmente cuadradas, que son los estandartes. Mientras que las unidades a pie llevan banderas que son las medidas que conocemos normalmente por banderas. Esta es la bandera de la Academia de Infantería de Caballería y de Intendencia durante la Segunda República. Vamos a las banderas actuales, que son las que están ahora mismo en las ponidades. Ya he comentado la diferencia entre bandera y estandarte. Las estandartes son más cuadrados y son de unidades montadas. Las unidades que iban a caballo, por no llevar un trapo que pesaba demasiado, que llevaban unas en el parque del Pecami, que está en Villaverde, las hicieron sobre seda. Entonces, tenéis las banderas de los tercios. Esta es una bandera de tercios y una bandera de un dedo. Perdón, la primera época estuvo en Toledo, en Alcázar, la segunda época ya es en Zaragoza. Y cuando se disuelven, se envía a la Academia de Infantería, al Museo de la Academia de Infantería. Gracias. 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 Gracias.